Pero además tenemos un momento ahora mismo muy entrañable, para lo cual tenemos que despedir, con tu permiso Estivaliz, a Amaya, a Iñaki y a Carlos. Estáis despedidos. Que estáis despedidos. Que estáis despedidos. Que os echamos. Buenas noches. Buenas noches. Que vamos a ir preparando la alecrí. Sí, claro. Un aplauso para Amaya, Iñaki, Carlos, que se retiran. Estivaliz, ven conmigo si eres tan amable. Atención al momento... Ponte por aquí, si es tan amable. Hola, Estivaliz. ¿Conoces a esta persona que está acompañada? Pues me suena. ¿Te suena? Sí. María, ¿te suena? Hacía mucho tiempo que no la veía, pero sí me suena. ¿Es broma o es en serio? Es broma, es broma. Bueno, vale. Bueno, son madre e hija. No me puedo acercar, ¿no? Somos convivientes. ¿Le puedo dar un besito? Ah, si sois convivientes, sí. Si sois convivientes, sí. Sí, claro, 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 claro. Bueno, bienvenidas, madre e hija. Muchísimas gracias. Un placer. María, que ella es Mabu. Bueno, sí, yo tengo una formación, una banda. Cuando tú estás encima de un escenario, eres Mabu. Somos Mabu, sí. Es un grupo. Eso, somos un dúo, Charly y yo, y bueno, llevamos ya 13 años en la pelea, de las salas, de las promociones, cada vez que sacamos algo nuevo, un disquito nuevo, pues eso, peleando en la música, que no es fácil. Son creadores de verdad, porque ellos no quieren parecerse a nadie, es que quieren encontrar su camino, quieren encontrar nuevas expresiones musicales, y yo creo que ese es el camino, además, para crear tu propio sello, identidad. Es que yo creo que es el camino, yo creo que uno tiene que tener personalidad, si no, no te puedes dedicar a esto. Correcto. Pero cuando uno escuche, ¡pum!, el consorcio, lo sabes, dos acordes y el consorcio. Es necesario que alguien cuando escucha Mabu, por ejemplo, sepa quién lo compone, ¿no? Yo creo que todos queremos, aspiramos un poco a eso, ¿no?, a tener una seña de identidad, sobre todo yo que compongo las canciones y así, que intentamos entre Charly y yo buscarles un sonido particular, que la gente identifique y también la manera de cantar, la manera de escribir, la manera de tocar. Y bueno, yo creo que estamos en el camino. Estáis en el camino, hay que pasar por lo largo. Son buenos, ¿eh? Porque esta noche son muy buenos, son buenos. Muy buenos, están acreditados. Pero esta noche vamos a hacer una cosa muy especial. Y muchas gracias, ¿eh? ¿Te puedo contar por qué vamos a hacer este tema? Por favor. Nosotros acabamos de sacar un EP, vamos, estamos sacando un disco entero, pero por partes. Y lo estamos sacando por EPs. El primero que sacamos fue Primavera, que estaba compuesto de una instrumental, dos canciones inéditas y una versión. Y este que vino después es Otoño. Y para la versión de este EP, escogimos una versión de Sergio y Estivaliz, que era una manera de homenajear a mis aitas. Y bueno, pues os la vamos a hacer esta noche. Bueno, un homenaje constante, incluso en el nombre de tu grupo, de Mabu, de Charlie, de ti. Sí, así es. Porque Mabu, ¿qué quiere decir? María Blanca Uranga, es el acrónimo de mi nombre. Sí, porque empezó todo un poco, empezó con... Porque yo tenía un proyecto con canciones que todavía estaban sin hacer. Y llegó Charlie y bueno, pues al principio decidimos ponerle algo que tuviera mucho que ver conmigo, ¿no? Porque al final el proyecto, pues no dejé de empezarlo yo. La semilla la planté yo en ese... aquel día en mi cuarto. Todo empezó cuando estabas en la barriga. Totalmente. Y te cantaba tu papá y te cantaba tu mamá. Sí, sí, ella venía, cantábamos, hacíamos los conciertos juntos. Ya lo creo, ya lo creo, ya lo creo. Bueno, vamos al escenario porque Charlie nos está esperando. Está diciendo Charlie, a ver si me han traído aquí solamente para poner los cables. No, pues venga, vámonos para allá. ¿Está preparado ya? Sí, 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 sí. Si no... ¿Estás preparado, Charlie? Están haciendo las pruebas que los músicos... Estamos diciendo que estamos tocando y cantando en directo, pues se tiene que notar que estamos en directo. ¡Charlie, bienvenido! ¿Qué tal estamos? Bien, ¿no? Todo correcto. Afinado ya, suena bien. Dale, dale, porque si hay que corregir algo, lo corregimos. Para eso estamos. Bueno, Mabu, Estibaliz. Para nosotros, papá, mamá, digo mamá, hija, en fin, todos, Charlie. Bueno, yo los admiro muchísimo y vamos a ver si os gusta la versión que han hecho. Vamos, ¿qué vamos a hacer? Somos todo oído y sobre todo somos todo corazón escuchando en este momento. Gracias, gracias. Mabu, Estibaliz. Gracias. Le llamaban piel y era como la tarde, tan dorada como el sol sobre la miel. Por su forma de decir, por su mirada, casi ingenua y procal a la vez. Le llamaban piel y ella lo sabía, lo sabía y explotaba a su niñez. Hasta que un día a la tarde se lo dijo, cuídate, cuídate, cuídate. Qué será de aquella piel de miel, qué será de su mirada, qué será cuando un otoño cruel le madure y marchí de su piel. Pero un día seducida por el aire, de la mano de la noche se marchó. Le llamaban piel y ella lo sabía, lo sabía y explotaba a su niñez. Hasta que un día a la tarde se lo dijo, cuídate, 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 cuídate. ¿Qué será de aquella piel de miel, qué será de su mirada, qué será cuando un otoño cruel le madure y marchí de su piel. Le madure y marchí de su piel. Le madure y marchí de su piel. Mabu, María, Charly, Estíbali, muchísimas gracias. Gracias por este agasallo tan lindo que nos fichaste. Mabu, os veremos aquí, cantando. Charly, gracias, muy amable de todo corazón.